Cariño Quiere serla, mirando ahí esos ojitos sabrán quién es Por ella no existe pena que desespere Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo miro a Dios ¡Ay qué dichoso soy! Cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy es de cantar ¡Ay qué dichoso soy! Con ella soy feliz ¡Viva su vida! Mi cariño que tengo aquí ¡Ay qué dichoso soy! Cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy es de cantar ¡Ay qué dichoso soy! Con ella soy feliz ¡Viva su vida! Mi cariñito que tengo aquí ¡Ay qué dichoso soy! Con ella soy feliz ¡Ay qué dichoso soy! Con ella soy feliz